Una de las empresas de alquiler de coches más importantes de Lanzarote, Felicar, se ha visto obligada a cesar hace unos meses su actividad del Rentacar. Esta empresa entró en concurso voluntario de acreedores en 2011 por las dificultades económicas y de liquidez que atravesaba la sociedad, debido sobre todo a la gran crisis que afectó a miles de empresas en España y en Canarias a partir del año 2008. Felicar fue creada en 1987 por el entonces joven emprendedor silvestre García Navarro. Aunque su expansión no llegaría hasta 2002, cuando construyó estas nuevas y modernas instalaciones en la zona industrial de Playa Onda. Estas instalaciones han sido adquiridas ahora por el Grupo Espínola por algo más de 2 millones de euros.